yo soy plástico este va a ser un vídeo para el moscuas de mezco toys con el pack de aventuras del hasard squad pero antes de comenzar el vídeo la otra mano y regresas y ya con algún momento ideal para que suscriba al canal le gustó vídeo se desea ver más contenido como esto sobre todo de la marca mezco toys es una de mis marcas favoritas especialmente aguanto el colectivo esto no es cuanto el colectivo esto es mezco regular tiene que ver con el cuanto el colectivo y es en moscua si está atraso peladito ya vamos a hablar un poquito de eso tiene un arte en tonos de amarillo y verde con un delineado negro muy bonito del moscu así un pantano que ahora hace que el empaque sea bastante atractivo a la vista inclusive el panel del lado que tiene al moscuas delineado en verde con el fondo negro también se hace muy interesante la verdad que cuando ponen ese toque artístico creo que funciona bastante bien por atrás tenemos exactamente la imagen de soltar ante pero en tonos de verde y negro por supuesto arriba tenemos el logo de moscuas también viene a tercio peladito lo cual es muy interesante lo que ha visto una caja con estos detalles por fuera así que yo creo que le sobraba el material o sea que sólo tirar de fácil pero la verdad que se ve muy bien y te da cierta perspectiva de lo que te va a encontrar adentro porque la figura viene recubierta de ese terciopelo ese floc que llaman y ahora que se siente muy rico no tienen idea lo sabroso que es tocar este cartón que este es esta parte aquí con un terciopelo que yo pensé que iba a ser un poco más fraile pero aquí están no se despegan no sé entonces se siente sabroso en las manos digo yo no sé ustedes a retirar del empaque la bandeja encontramos el aviso de advertencia de cuanto al tiempo para los cuidados y el moscuas con un par de cositas allí nada más y ya con otra vez que levantarnos fuera del empaque nada que mosquas de sasquatch eso no me lo quitan de la cabeza es muy obvio pero el mouse es por el modo que supone no ser por el terciopelo como sea que el floc como lo llaman los gringos y la verdad que está bastante atractivo esto se siente muy bien a la mano una pieza bastante pesada que como ven tiene el mayor esculpido en los rostros está muy interesante este material parece que se le hubiese pegado algo a la cara buena textura muy buena pintura el detalle de los ojos también muy interesante uno es más grande que el otro así que puede tener una expresión así como de confusión vemos ahí también el liris todo muy detallado al igual que el tema de los dientes vamos a quitar un poquito aquí vamos a acercar esto aquí vemos los dientes también muy bien pintados detalles negros entre los dientes se ve muy bien la verdad este rostro esto parece una pieza separada esto no abre por si acaso estoy realizando nada más eso sí una pieza separada vamos a ver si viene ahí pegada un plástico bastante flexible como pueden ver allí del resto todo está cubierto este floc que llaman oeste no material que no es terciopelo no es terciopelo porque se parecen pero no lo es evidentemente aquí podemos ver algunas partes más largas y así no el terciopelo se siente muy bien al tacto eso sí este material es muy peligroso con el tema de la fricción en las articulaciones y que se despega por aquí se va a despegar todo vemos que unas partes más largas también me parece bien curioso no sé pero sí que les comentaba que con el roce por general se despega o se quema o no sé cómo llamarlo por eso que hay muchas áreas que tienen espacio entre las articulaciones como los codos pero se siente muy bien la verdad tenía ganas de una figura como este material hace rato no contro el pantor del crédito de origen así que éste fue pero por las patas bien esculpida este el cuerpo del con que sacaron para la película de con que hace un par de años o al menos eso que la gente ha comparado y ha visto los brazos las manos todo corresponde con ese molde vemos aquí también algo del flock en los manos y 40 por dentro bueno corto más práctico pero simula ser cuero o piel así que éste es básicamente el mosquatch de mesco yo pensé que esto se va a despellejar en la mano pero funciona bastante bien al menos al tacto creo que algunas partes con una articulación aquí y aquí también con el roso eventualmente se va a empezar a pelar igual aquí en el codo pero eso lo que hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado para que se le prolongue la vida útil al material porque ya sabemos que con el roce esto se despega se despega se rompe muy muy fácilmente yo creo que no hay manera de evitarlo únicamente es retararlo con un manejo correcto de la articulación y todos los movimientos que realicemos ahora de movimientos vamos a ver qué tal se mueve en fíjese aquí no sé la cabeza por ejemplo va muy poco hacia adelante yo creo que casi nada pero sólo que permite el cuello muy poco nada hacia arriba tenemos una idea de rotación en la cabeza y también tiene como una inclina su lateral que me gusta mucho porque le da mucha personalidad le da como cierta actitud también a la rotación circular vemos que los brazos lo podemos pegar trabajo completamente sin problemas lo rotamos aquí donde se va a empezar a pelar esto por lo que veo hay un pedazo que está saliendo vamos a dar otra vuelta si hay un pedazo que bueno por allá anda los brazos abren hacia los lados rotación de 90 grados hacia arriba y roto en hacia delante y atrás por supuesto tengo aquí este pedazo también no imagino no esto si me lo imagino en ello pero te da cuidado y rotación en las manos como vemos de una bisagra que va hacia adelante y ligeramente hacia atrás en el torso y un corte arriba y esto es todo lo que hay que tiene una ligera inclina su lateral si muy muy ligera supongo que para evitar el roce vemos aquí también hacia atrás no hay muchos movimientos de rotación sin problemas hacia los lados y movimiento circular las piernas tengan cuidado porque si están rozando aquí ven como se mueve y ya se va despegando el material va quedando como un poquito más deshilachado y eso se puede evitar así que lo que pueden hacer es evitar muchos movimientos en exceso de los burlos hacia adentro sobre todo la pierna vacía hacia atrás así hacia delante ayudas hacia la rodilla la rodilla va casi 90 grados esto es un poco dura su ciudad de la derecha y no la quiero forzar pero como ven acá la pierna también va hacia adelante muy bien y el pie se mantiene así hacia arriba así baja nada mal y sube también bastante bien de hecho para como está esculpida pensé que no tendría algo del tobillo por también tiene alguno del tobillo y de notación por supuesto la rodilla que se volvió a mencionar es una pieza que se mueve bastante limitado pero obviamente ya esperamos con este cuerpo sin embargo a pesar de este flock pegado arriba creo que mantiene bastante la posibilidad original del molde con el que se esta figura yo creo que es bastante a ver a mi opinión obviamente en una figura hiper dinámica es para tener allí posada como un monstruo como una amenaza como vemos aquí en este momento cosa que hay una prueba de fuego un solo floccitos un solo floccitos del resto todo limpio así que bueno si no se han animado ya se pueden animar el pack del hasard squad adventure incluye esta malla que ya hemos visto una red de captura yo también esta soga mecate o cuerda como quieren llamarlo además escribe también esta arma de danos tranquilizadores que ya hemos visto con otras figuras y este pack para el safari que nunca había visto la verdad me parece que es uno de los pocos elementos nuevos que tiene esta figura pero con esta cuerda acá muy realista en verdad va con el comando del gol pero yo no tengo esta razón por el momento así que lo voy a mostrar con él para que vean exactamente igual a la relación pero un poquito más cómic y el rostro de otros colores y vemos la malla es una malla como de captura como obviamente como si fuera a pescar pero no es para pescar estas otras empresas como las que hemos visto con el baron bench tectonic pero está muy interesante la verdad la soga parece mecate de verdad cosa que nunca haya visto en mezco a lo mejor estará en otras figuras pero no son las que yo tengo mi colección está muy chévere no lo voy a desenrodar desenredar porque y el arma que es la versión de cable pero este caso dorada una hacha y en el cartucho también está interesante no trae ningún efecto de disparo ningún dardo o nada pero yo creo que vale mucho la pena trae un magazine extra aparte de este que está aquí lo de la caja por si quiere intercambiarlo o sacarle fotos como sustituirán cambiando que señor siempre alternativas es suficientemente interesante esta arma debería caber en este backpack solamente que yo no lo veo un pequeño pero yo creo que el probado no cuesta nada y si hay algo de resistencia así que no lo fuerzas o entonces te han puesto la figura como lo estoy haciendo yo tengo la cabeza para quitarle mejor el pack y si se va y cae perfectamente para que lo vean aunque si entra mucho más fácil porque no está el cuerpo y ahora que yo lo ponga así cuando tengan esta figura incluye el arma dentro del cosito de este kit esto es para esto este look con velcro espero que sea instalado pero si la vida lo posible intenten guardar todo lo que va a guardar justo cuando los tengan antes de ponerlo aquí este espacio para este bolsillo que es clave para el otro magazine que trae la figura o el otro cartucho de carga para hacer un cartucho como entra perfecto ahora vamos aquí esto y listo a ver si listo bueno es que nos falta la soga aquí tenemos la malla de capturar o de pescar y la soga va en el otro look que es un poco más pequeño por eso fue que supuse que estén a los lados para cada cosa la verdad que está muy chévere poder guardar tipo de cosas acá y por supuesto mejor siendo mezco esto todo es funcionar así que aquí estos ganchos los pueden lanzar aquí con estas argollas para que cierre un poco mejor o si desean armarlo y luego ponerlo por encima la cabeza ya es de ustedes pero aquí mejor está dando este tipo de historia bastante safari que me gusta muchísimo la verdad nunca pensé en ver algo así yo mi manera fuerte es ponerlo por encima así que levanto el brazo de la figura en este caso el gómez a su squad y aquí cuesta a rodar un poquito vamos a darle por aquí abajo pero ok yo hago y se va a perder ahí queda está bastante segura de hecho le gusta como como se ve vamos a poner la cabeza y ya tenemos nuestro gómez casi listo su arma aquí de reglamento y la verdad es que se ve bastante bien para ser que fuera directo a cazar un moscuach al pantano aquí está comparado con un par de marvel legend el saber es para hermano a la izquierda y la capitana carga cartera la izquierda de what if aquí vamos con figura más grande a la izquierda el fantasma de neka y a la derecha el himant de master of the universe de matel luego tenemos el espada de mortal kombat 11 de mac farantois y el superman infectada también para mac farantois luego tenemos el hasard squad a la izquierda y un wolverine medio genérico que costumice a la derecha para que vean no lo sé yo creo que esto no se ve tampoco tan mal porque no está hecho para esta versión de gómez pero con este verso también siendo que entona bastante bien sobre todo con su color dorado y negro en eso me una figura única la verdad que vibraje mezco saca algo así creo que tenían ganas porque con el vapor también echarán algo del floc en el cabello aquí le ha quedado bastante en un color verde pero bueno todo verde y han hecho un recubierto el digamos que del cuerpo que te usaron para uno sus cong y ha quedado esta bestia bastante interesante porque no solamente la podemos usar con gómez yo creo que funcionaría para algunas de otras franquicias como las que mostré en las comparativas de hecho de ser la idea de utilizar que se animan al fantasma que se yo para darle un poco más de versatilidad a esta bestia que es rara tener una figura como esta dentro de la colección que además se articule en algunos puntos allí problemas para poner algunas poses no va a ser evidentemente una pieza muy dinámica pero va a tener mucha presencia con ese color con esa textura y además con ese rostro increíble que le ha quedado esto costó como 60 dólares era un poco más económico que la línea aguantó el colectivo no es la línea aguantó el colectivo pertenece a la rhombus aires y porque un personaje que viene allí entre esos personajes nuevos y originales de mezco y también sacar una versión negra que aún no ha sido enviada esa estaremos comparando a cada canal cuando llegue pero fíjense que se ve bien con otras franquicias me gusta mucho como se ve en particular con el fantasma creo que puede ser un personaje o un villano que se encuentre o alguna otra bestia de eternia con himana estaba muy chido la verdad estoy muy contento de esta adquisición muchas gracias por llegar a cada persona que el vídeo compartan suscríbanse si aún no lo han hecho cuéntenme qué les pareció esta figura algo diferente a lo que mejor tiene acostumbrado que yo voy a lanzar con una línea aguantó el colectivo que traje sobre para figuras aguantó el colectivo no son los gómez del hanser squad entonces sí pero no aguantó el colectivo me parece muy interesante el tema del rostro que incluyeron me parece que se volaron la barda le da mucha impresividad un poco flor de historios quizás un par de manos diferente hubiese aguantado más o otro rostro con la boca abierta no lo sé